¿Quieres mejorar tu seguridad digital pero todos los videos o tutoriales que ves parece que están hechos para personas expertas? No te preocupes. En este video te damos algunos tips que hasta tu abuelita va a entender. En el video anterior hablamos sobre la importancia de usar gestores de contraseñas. En este video te voy a mostrar paso a paso cómo configurar un gestor de contraseñas en tu teléfono. Primero y muy importante, recorda siempre descargar aplicaciones desde la tienda de aplicaciones oficial. Si tenés iPhone desde App Store y si tenés Android desde Google Play. Una vez que hayas descargado la app, registrate con un correo electrónico al que tengas acceso y crea una contraseña maestra súper segura. Recordá que esta contraseña va a ser la única contraseña que vas a tener que recordar. Así que asegúrate que incluya mayúsculas, minúsculas, números y símbolos y que no las repitas en ninguna de tus otras cuentas. Primer paso logrado. Ahora, vayamos a lo interesante. Vamos a guardar tu primera contraseña. Una vez hayas ingresado a la aplicación con tu contraseña maestra, toca en Añadir elemento. Donde dice el nombre pone a qué cuenta pertenece. Yo, por ejemplo, voy a agregar mi contraseña de Instagram. Donde dice Usuario, pongo mi nombre de usuario de Instagram o la dirección de correo electrónico con la que abro mi sesión. Donde dice contraseña, pongo mi contraseña de Instagram. Listo. Ahora, solo tengo que tocar la parte superior derecha donde dice Guardar. Segundo paso logrado. Ya tenemos guardada nuestra contraseña de Instagram en el gestor de contraseñas. Puedes guardar todo tipo de contraseñas, incluso las de tu banco, tu compu y cualquier otra que necesites recordar. Recordá siempre tener contraseñas largas y únicas para cada una de tus cuentas. Con el gestor de contraseñas solo vas a tener que acordarte de tu contraseña maestra para acceder a todas las demás. Es súper cómodo. Ahora podés navegar por internet con más seguridad sabiendo que tus cuentas están protegidas por contraseñas largas y únicas. Si quieres profundizar en este tipo de contenido y aprender más consejos de seguridad digital, suscríbete a nuestro curso Libres y Segures en Internet visitando el enlace en pantalla.